La modelo venezolana y mis turismo carabobo Génesis Carmona murió este miércoles tras recibir un disparo en la cabeza durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro. La joven de 23 años había sido operada y después internada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Valencia, un centro asistencial donde han sido trasladados la mayoría de los heridos por armas de fuego durante las manifestaciones del martes que se registraron en la avenida Sedeño de la misma ciudad de Valencia.